Yo le voy a sacar provecho a estos buenos precios del café para poner al día mis cuentas con los dos bancos que nos han ayudado para invertir en la empresa cafetera. Lo haremos ahora que vendamos nuestro café a tan buen precio como está en este momento. Nuestra empresa cafetera como toda empresa tiene que estar con programación de inversión y fuera de eso tenemos que pensar que con estos buenos precios tenemos que comprar los abonos para alimentar estas plantas que nos van a dar luego la cosecha para tener un buen grano que nos dé una buena taza de café para hacer una buena venta de nuestro producto agrícola que en este caso es el café. ¡Gracias!